bruja despertar el poder ancestral de las mujeres lisa lister capítulo xii la bruja ha despertado estoy despierta no loca todas las mujeres estamos conectadas es como una telaraña si una parte de ella vibra si hay un problema todas lo sabemos pero la mayor parte del tiempo tenemos demasiado miedo o nos sentimos demasiado inseguras para ayudarnos pero si no nos ayudamos entre nosotras quién nos va a ayudar bruja lo que he explicado en este libro es para despertarte no para enloquecerte es para que tu útero despierte es para despertar tu naturaleza salvaje y femenina es para despertar tu poder tu autoridad interior y la soberanía que te concede la diosa porque sinceramente no hay nada más importante que eso ahora nada estar despierta a lo que está ocurriendo aquí en realidad un mundo en crisis un mundo que está siendo destruido por el ego masculino un mundo en el que se ha desposeído a las mujeres de su poder sus derechos y su voluntad es ser una bruja que arde una bruja que arde de rabia y de ira una bruja que arde de pasión y determinación una bruja que arde de compasión y amor brujas caminamos sobre el fuego porque somos el fuego lo que han usado para destruirnos durante la casa de brujas es lo mismo que nos despertará somos chakti somos la destructora somos el alimento somos la rebelión de la kundalini somos la luz en la oscuridad conviértete en un fuego transformador vivo siente el ardor la gran madre ella considera que este ardor es una invocación muéstranos todas las formas en que podemos recordar honrar y reverenciarte en nuestra actual forma humana femenina esta es la magia para la que se ha creado tu caldero enfádate y llénate de rabia por las injusticias de todo lo que ha ocurrido antes siéntelo en cada célula disponte a hacer el trabajo que hay que hacer para sanarlo todo el trabajo y ese trabajo por cierto empieza contigo misma recuerda todas las partes de tu naturaleza femenina y salvaje que han sido condenadas a la oscuridad reconecta con la madre naturaleza tu cuerpo y tu verdad reivindica lo que es tuyo por derecho empezando con tu ciclo menstrual y declara que esa mierda es sagrada reverencialo todo la confusión la verdad las polaridades las paradojas el misterio y todo lo que haya a tu alrededor y hazlo con un amor y una compasión fieros cuyo placer nunca se ha visto antes o aún más importante sentido antes cuando todas y cada una de las mujeres siente el ardor de este modo cuando se remueven tu remembranza tu reconexión tu reivindicación y tu reverencia en el calor de las llamas y su caldero es cuando sucede la alquimia ella sana ella sana sus heridas personales y las de todos ella se hace responsable de nutrirse de darse placer de sus límites y sus deseos ella busca en sí misma y puede encontrar su fuente en la tierra porque sabe que lo que defiende es lo que representa ella despierta por completo y todas juntas creamos una extraordinaria tormenta de feminidad bañada del amor de ella y la madre el amor fiero poderoso y compasivo tan necesario que todos mujeres y hombres estamos anhelando hola patriarcado sabes que este es el hogar de la madre nota evocamos este poder para ser capaces de reconocer que los hombres de nuestras vidas no son el patriarcado aceptamos que es improductivo y que no nos ayuda en absoluto culparlos consciente o inconscientemente y aceptamos que cuando sabemos que se siente al reivindicar y recuperar nuestro poder los ayudaremos a reunirnos con nosotras en ese lugar comunicándonos con ellos y guiándolos con paciencia y amor sororidad no voy a pelearme con otras mujeres por conseguir uno de los pocos asientos de la mesa vamos a avanzar juntas para exigir una mesa más grande glennon doyle melton bruja no estás sola en esto aunque tus experiencias y tus historias son únicas todas estamos conectadas y ninguna de nosotras puede quemar toda esta mierda sola hablo de las viejas historias del condicionamiento patriarcal de las creencias autosaboteadoras esto es trabajo de bruja algunas veces me olvido de que no tengo que hacer este trabajo sola ni puedo hacerlo sola si me senté y escribí palabras en las páginas de este libro pero es lo que hacemos juntas recuperar nuestro poder crear la evolución y empezar la revolución desde el espacio de nuestro útero lo que crea la auténtica magia pedir ayuda a otras mujeres sentarse en círculo con otras mujeres confiar tu historia a otras mujeres exponer tu vulnerabilidad frente a otras mujeres todo esto son actos de auténtico desafío y rebeldía ¿por qué? porque se nos ha dicho una y otra vez de un millón de formas distintas que no valemos suficiente que no somos merecedoras y que no tenemos ningún valor está en nuestro ADN y en nuestra programación que las otras mujeres no nos parezcan de fiar muchas de nosotras hemos vivido experiencias personales con otras mujeres competitivas ladronas que nos han apuñalado por la espalda tenemos que romper con toda esa mierda tenemos que ayudarnos a confiar en nosotras mismas en nuestra intuición y en nuestra autoridad interna para crear un mundo donde sintamos amor y orgullo de nuestros cuerpos y de quien vive en ellos pero también un mundo en el que nos sintamos seguras habitando estos cuerpos sin miedo o preocupación por el daño que viene de ellos cuando caminamos por la calle luego poco a poco y con una compasión profunda porque de nuevo la cagaremos una y otra vez debemos encontrar formas de volver a confiar unas en otras por eso he creado aquelarres virtuales y presenciales retiros y espacios en templos para que las mujeres podamos estar en círculo con otras mujeres increíbles para desenterrar explorar y desarrollar esta experiencia para desmontar nuestra armadura y para encontrar el camino de regreso hasta la confianza confiar en nosotras mismas y en las demás vemos y nos ven apoyamos y nos apoyan aprendemos y enseñamos también experimentamos risas de las que nos marcan las arrugas y carcajadas de las que nos mueven la barriga y juntas hacemos crecer raíces fuertes para que ardan las viejas historias creencias y mentiras alzándonos fuertes apoyadas y dueñas de nuestro poder nuestro poder de ella completas reunir a las mujeres no esperes a que otra lo haga reúne tú a las mujeres yo empecé reuniendo mujeres para las ceremonias de ella en mi salita nos encontrábamos durante la luna negra preparábamos un espacio sagrado y colocábamos objetos en el altar para que se cargaran nos librábamos de las preocupaciones de los otros mediante el trabajo con la respiración y manchábamos y limpiábamos nosotras mismas el espacio convocábamos a los elementos y abríamos el círculo movíamos nuestros cuerpos en una práctica de yoga flow un movimiento no lineal que nutre el cuerpo femenino bebíamos el cacao ceremonial del sacramento y nos permitíamos sentir lo que necesitaba ser sentido creábamos arte entrábamos en estados de descanso absoluto con el yoga nidra y luego compartíamos historias escuchábamos con profundidad y observábamos a las demás cuando se acababa nuestro tiempo compartido nos dábamos las gracias con el mayor amor y gratitud cerrábamos el círculo y comíamos juntas para regresar de nuevo a este mundo algunas llaman a esto tienda roja otros aquelarre y otras templo de la luna yo lo llamo reunión de mujeres y tenemos que hacerlo más a menudo porque cuando las mujeres se reúnen la magia aparece y la revolución empieza nos han separado nos han desconectado de nosotras mismas y de las demás porque saben que cuando nos reunimos y compartimos es cuando somos verdaderamente poderosas recupera tu poder recupera tu poder haz lo mismo hazlo diferente pero reúnete mujeres por favor reuníos bruja hazlo a tu manera soy bruja por herencia soy una bruja que se inició a sí misma soy una bruja al antiguo estilo y soy una bruja que vive en el siglo 21 también soy feminista activista y una madre que no ha dado a luz soy una bruja que ha despertado soy una mujer que mira el mundo que tiene alrededor y que acaba diciendo entiendo por qué está roto mi deseo y mi intención es que dentro de las páginas de este libro encuentres una frase una práctica una sugerencia una cita o una historia que prenda el fuego en ti una que te despierte una que te haga reivindicar tu poder una que te haga desea recuperar lo que es tuyo por derecho propio el resto depende de ti no permitas que nadie te diga cómo ser una bruja puede ser una bruja que lanza hechizos o no puede ser una bruja que usa hierbas y aceites esenciales o no puede ser una bruja que tiene un altar o no puede ser una bruja involucrada en política o no puede ser una bruja que crea arte o no cuestiona a los gurús y a los maestros cuestiona este libro cuestionalo todo busca la verdad en todas las cosas y empieza por ti crea tus propias reglas y luego rómpelas sé la mujer que quieres aquí para vivir esta vida bruja desatada indómita sin remordimientos despierta tú eres eso eres parte del círculo de la sabiduría no hay ningún misterio que no te haya sido revelado ya no hay poder que no ostentes ya Starhawk cierre del círculo cierra los ojos respira profundamente relaja las manos con las palmas hacia arriba vamos a cerrar el círculo de nuestros trabajos mágicos y a volver a nuestras vidas diarias antepasadas brujas y mujeres sabias que habéis sido antes que nosotras gracias por uniros a nosotras sentaros con nosotras y guiarnos en el círculo ella divina femenina señora de todo lo que es gracias por tu presencia y tu bendición gracias por limpiar las energías pesadas de este espacio y por llenarnos de amor sanación y verdad ella te doy las gracias por trabajar a través de mí por trabajar con nosotras y por hacernos escuchar y sentir lo que más necesitábamos mientras vivíamos juntas el círculo seamos bendecidas a medida que invoco cada punto cardinal encaro esa dirección vamos a ir en el sentido opuesto a las agujas del reloj empezando por el oeste al oeste elemento agua gracias por limpiarnos saciar nuestra sed nutrirnos y permitirnos explorar el flujo y reflujo de nuestras emociones y purificar nuestros pensamientos saludo y despedida al sur elemento de fuego gracias por hacer arder los arrepentimientos por encender el fuego de la pasión y el deseo y por ser la llama que prende la luz de los otros cuando están perdidos en la oscuridad saludo y despedida al este elemento aire gracias por llevarte lo viejo y traer lo nuevo gracias por ayudarnos a aceptar los vientos de cambio y a no resistirnos a ellos saludo y despedida al norte elemento tierra gracias por sostenernos mientras creamos raíces fuertes para poder elevarnos saludo y despedida madre tierra madre tierra padre cielo abuela luna abuelo sol naciones estelares y misterios que os acompañan gracias por estar presentes y por ayudarnos y guiarnos en nuestro círculo por el aire por el aire que es su respiración por el fuego de su brillante espíritu por las aguas de su útero por la tierra que es su cuerpo que el círculo esté abierto pero nunca sea interrumpido que el amor de la diosa esté siempre en tu corazón feliz encuentro y feliz separación y feliz reencuentro seamos bendecidas